Pintor Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero Pintor que sigue ese rumbo de tantos pintores viejos aunque la virgencia blanca pinta de angelitos negros que también se van al cielo todos los negritos buenos Pintor si pintas con amor ¿Por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también hay también los que quiere Dios Pintor también hay también los que quiere Dios Pintor de santos de alcoba Si tienes alma en el cuerpo Porque al pintar tus cuadros Te olvidaste con amor Te olvidaste de los negros Siempre que pintas iglesia Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro Un ángel negro Un ángel negro Un ángel negro Un ángel negro